París, 2021. La nota más esperada del año. Exclusivo. ¡Susana! ¡Bienvenida! ¡Wanda! Susana, invitada de honor. Una entrevista imperdible. Por primera vez, Wanda romperá el silencio. Hablará de todo y de todos. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Confesiones impactantes. El suceso del que hablará todo el país y el mundo. Este martes, entrevista exclusiva. A las 9 de la noche. Por Telefeo. Y muy pronto, Susana, invitada de honor. La nota completa. Un especial imperdible donde se hablará de todo. En Paramount Class. Impresion. Escríbete al canal. ¡Gracias!